Que poco fue para ti, jamás lo habría imaginado Como accidente bien planeado, porque amor Y regresa la playa, cruza el vento, fruto, calé, amor Inicia Récords Que poco significó, el tiempo que juntos pasamos Tantos secretos olvidados, que de amor Uy que poco resultó, tanta cadencia y fantasía Solo un disfraz de cobardía, decepción Porque no, no lo vi, que este amor no era amor para ti Porque no, no interrumpí, ni sentir hacia ti Porque no, que poco imaginar Como es que a veces nos callamos Creemos cosas que tan solo hablamos Al azar Porque no, no percibí, que un buen dueño de mis sueños no elegí Porque no, no presentí, que el dolor de vivir iba a seguir Porque no, no interrumpí, ni sentir hacia ti Porque no, no interrumpí, ni sentir hacia ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones No, 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 no